Bueno, último vídeo de Black Ops 3 hasta noviembre, vamos a echar unos buscares y estudiores. Supuestamente a las 9 de la mañana se acababa la beta, por lo que parece han debido ampliar unas horitas más. ¡Vaya piña cháver! ¡Vaya piña y metida! ¡Mierda! He demasiado saco. Esas luces del traje son muy chivatas, eh. Infantry terminated. Switching sides. Search and destroy. Eliminate the objective. Bomb acquired. Defi define. mal 보이ste. Quinta fíjata. Voy a avar la XVI. Víde pau. priest en prosec, Ojo a esta posición. A ver si colocan la bomba. Mierda. Me he girado demasiado tarde ahí. Un pechito de pistola. Una ráfaga para el suelo. Vamos a volver a tirar la piñita. Unido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena baja ella! Aaaaaah! Un tiro, ¿sabes? ¿Cómo se trabaja, Black Ops? Haz listo para el próximo round. ¡Ay, alak, mi hívas, muñeco! Eliminate los objetivos. Tenemos la bomba. Bien. Qué lento estado de marrejos, eh. Lidl Jeans es el último vivo ¿Cómo lo ha visto? No lo había visto Tres, dos Estos B y D son A4 ¿De qué hacemos? Tres, dos, dos, dos A4 Otro 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 Ahí va que lo tenía al lado al otro Manda huevos The bomb is in alpha Manda huevos Y Skerju por el lag que lleva el hombre Míralo donde está puesto Bueno, ya está Manda, que sucio el tío Y que grande vendetta All CDP assets degraded Que bueno ha sido mi mejor partida Y que bueno ha sido mi mejor partida Y que bueno ha sido mi mejor partida El mando sin batería se había quedado esto, tengo que decir que gracias por todos los likes que estáis dando al video y al software, os tengo que dar las gracias a todos y a todas por que os estáis portando. Yo solito me meto en la party, así no molestan nuestros jugadores. 12 de migría, está activada. Esta posición no me termina de gusto. Mira el tío, ¿eh? Míralo, ha chopadísimo, ¿eh? Bueno, se le ha olido. También. Bien, 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 sacada la bomba de ahí. Oh, ¿qué le haces? O, ¿qué le haces? Scout, KIA. Oh, ¿qué le haces? Oh, ¿qué le haces? Bomba de fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien matao! ¡Bien matao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a colocar en alfa que bien le he cazado se había cargado a todo dios ahí se veía el arma a través de la pared y eso le ha delatado al tío gran fallo del juego a ver si no suele venir un tío por ahí a ver si no suele venir un tío por ahí voy a un caído de tres Bueno, al fin ha caído Se va a un par el tío A switching operation ready point Clear the objectives We got the bomb Se ha prendido la posición el tío Es una posición muy cómoda Y aunque se puede disparar caminando por la pared Charge is set, man Bueno, otra partidita ganada Y no ha sido muy buena partida la verdad Quiero decir que llevo una tuta estos días Entre Gears of War Beta de Black Ops 3 Ahora en septiembre Beta de Rainbow Six Siege Una tuta suculenta Vamos a echar una última de buscar y destruir Y lo iremos a algún otro modo Un duelo por equipos, una dominación O algo así Os voy a enseñar una ligera que he probado Que va bastante bien por lo que he visto Osa por la vida Que va bastante bien por lo que he viu Basta Unos oposizó Unos oposizó Unos oposizó Unos oposizó Unos oposizó Unos oposizó ¡Uff! ¡Qué libradote! Bueno, se lo hace pillado otro. No lo ha pillado. ¡Míralo! Qué acampada me lleva, va quedando uno contra tres. No es mala opción. Madre mía, vaya francazo que me he comido. Ahí se puede disparar debajo del agua. Es algo que en otros Call of Duty callas al agua o callas fuera de lo que era el mapa y morías. En este caso, si caes en el agua, puedes nadar, puedes disparar. Uy, que este se muere. Ahogado. Dos con vida. Y se han pillado pero bien. ¡Jaja! ¡Vaya tela! Definitivamente la gente pilla ese sitio. Así que habrá que guardar la piñita. No hay que controlada los objetivos. El peinador está acuerdado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La bomba se está instalada. HCXD, listo para la equipa. ¡Suscríbete! UAV, espera de la orden. ¡Suscríbete! Buena, me cargaba todo el equipo. Me cargaba todo el equipo, tío. ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! Me tengo toda, toda la mancha. ¡Suscríbete! TACOM, necesitan UAV eyes on. Establish perimeter at 10,000 feet AGL. UAV MTL 50% check. ¿Qué? 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 ¿Cómo me han enganchado? El lateral Bueno, se los han cargado Vamos a ver si colamos otra piñita rica Por aquí Vamos a ver si colamos Otro que nos cargamos con el LXE Vamos a ver si colamos Uff, que me mataban ahí Bueno, esta ha sido muy buena partida Casi 10.000 puntos De partida Un 9-2 Con una bomba plantada Esto empieza a ser ya como los viejos tiempos Espero que le deis al like, a favoritos Que compartáis el vídeo con vuestros amiguetes Y nos vemos en el siguiente vídeo Y en el live Por supuesto, en noviembre Habrá Black Ops 3 en mi canal Nos despedimos ya de este juego O de esta beta Hasta noviembre Hasta noviembre